Aplauden a Jesús hermanos, en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Por esta reflexión de tu palabra Que se ha brillado mi Dios Jesús Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande Señor Ha llegado en cada corazón Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande Señor Ha llegado en cada corazón Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande Señor Ha llegado en cada corazón Sagrado corazón de Jesús 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 Seguiré Seguiré a mi Jesús Gritaré Gritaré a mi Jesús Alabaré Alabaré a mi Jesús Estoy enamorado de 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 Jesús Gloria a Dios hermanos y hermanos ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Con ese corazón, viva Con esa fe, ¿me sientes? Levántate, levántate Yo me levanto también En el nombre de Jesús Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande, Señor Ha llegado en cada corazón Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande, Señor Ha llegado en cada corazón Este es un día, un día feliz Porque estamos de fiesta con Jesús Y su amor es tan grande, Señor ha llegado en cada corazón, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús Seguiré, seguiré a mi Jesús Gritaré, gritaré a mi Jesús Alabaré, alabaré a mi Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús 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 Levantemos las manos y a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos y a su nombre Que la gloria sea para Él ¡Viva el rey! ¡Eso! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Ame! ¡Aleluya! 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 ¡Ame! ¡Aleluya! 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Gloria a Dios, hermanas y hermanos Bendice el ministerio de la banca, Jesús Dale más fuerza, más valor, más ánimo, Jesús Ven Espíritu Santo, ven Rey, ven Jesús Tú eres bueno, tú eres soberoso Gracias, gracias, mil gracias Ven Espíritu Santo, libera a tus hijas, a tus hijos Con sus pies, a patronar, Señor Y no Levante tu pueblo más, levante tu pueblo más, más Fuertes aplausos al Espíritu Santo, hermanos Más, más, más Gracias Gracias.